Música Comencé cuando tenía 11 años en el colegio El colegio también tenía handball, jugábamos en el Don Bosco, estábamos en la B Ahí empecé las inferiores, hice infantiles, segundo año Y después cuando pasé a menores, ahí empecé con la selección en el 2005 Que viajamos a Paraguay, a mi primer Panamericano de menores No, uno cuando empieza a jugar, empieza de tan chiquita, empieza por diversión Y por estar con sus amigos y uno no imagina que siendo tan chiquita pueda representar el país Y a mí por suerte me tocó desde muy chiquita y crecí con esto y la verdad que estoy muy orgullosa de eso Para mí vestir la camiseta argentina es un orgullo muy grande Es una responsabilidad también porque uno al ponerse los colores del país lo está representando Y es un peso pero es una felicidad enorme también poder representar el país Para mí ser una deportista amateur es una mezcla de sensaciones porque es muy complicado A veces por el tema de que uno tiene que elegir entre hacer el deporte o estudiar o trabajar Hay cosas que resultan muy difíciles pero yo creo que la pasión que le ponemos nosotros a este tipo de deportistas Es tan grande que sobrepasa todo Formar parte de la garra es muy importante Siendo el equipo que clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos Nosotras le pusimos ese nombre por todo lo que representa Porque dejamos todo siendo deportistas amateur Dejamos nuestra familia, dejamos todo para poder venir a entrenar Y es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años Y es muy especial estar con mis amigas también que venimos hace mucho tiempo jugando juntas en la selección Y ahora que pudimos lograr esta clasificación La garra se siente muy orgullosa de eso y estamos contentos Ser el primer equipo que clasifica a los Juegos Olímpicos me da mucha satisfacción Es también una alegría enorme Y me da mucha felicidad poder hacer que el deporte crezca Porque gracias a esto el deporte va a crecer Y hay mucha gente, nenitas o nenitos que empiezan a practicar el deporte Y eso está re bueno porque el deporte crece Es increíble como la gente está atrás nuestro Le pasó a los chicos también en Londres cuando clasificaron Y ahora nosotras Y es increíble la cantidad de nenas y nenes que nos vienen a pedir autógrafos Que están atrás nuestro, que nos felicitan, que nos quieren Y la guerra es muy humilde así que estamos muy agradecidas por eso Y nos apasiona mucho que hay gente que nos siga Y que pueda amar tanto al deporte como a nosotras Fue un camino largo a la clasificación Empezamos desde que terminó Guadalajara Tanto en los Juegos Panamericanos como en España Que fue nuestro preolímpico Estábamos muy tristes por no haber clasificado Pero sabíamos la realidad Que Brasil después se coronó campeón del mundo Y era muy difícil poder ganarle a ese equipo Pero después abrimos la cabeza y empezamos un nuevo ciclo olímpico Y nuestro objetivo era clasificar para Río 2016 Y trabajamos mucho para lograrlo y acá estamos A nosotros nos pasó algo muy especial Que fue que al principio que perdimos con Cuba Se nos vino el mundo abajo Lloramos mucho toda esa semana Pero después cuando vimos la realidad Y que se podía clasificar Y tuvimos la noticia de que Uruguay le había ganado a Cuba Y que no solo estábamos en los papeles para poder entrar a la final Nos volvió el mal cuerpo Fue una felicidad enorme Se nos puso la piel de gallina a todas Porque sabíamos que si nosotros hacíamos un buen juego contra México Y apostábamos a eso Podíamos estar adentro de los Juegos Y fue una felicidad enorme La promesa que hicimos que fue tatuarnos los anillos Por mi parte está presente la promesa Pero bueno, hay que ver si todo el equipo se anima a hacerlo Pero por mi parte está presente Ahora los entrenamientos son de lunes a jueves Nosotros teníamos un día que era el lunes que íbamos al club Ahora el torneo terminó de la liga Así que estamos dedicándonos completo a la selección Entrenamos de lunes a jueves El viernes descanso y el sábado tenemos un partido amistoso con Uruguay Acá en Vicente López Y después entrenamientos toda la semana que viene Y ya al 29 nos vamos para arriba Estamos todas muy emocionadas porque es todo nuevo para nosotros Al ser la primera clasificación nadie tiene idea de nada Es como una expectativa que vamos a vivir todos Pero estamos todos muy felices porque las 15 que vayamos Las 16 o las que no estén también forman parte de esto Y esto es un logro de toda la garra, de todo el jambo en la Argentina Así que estamos todos muy contentos por la clasificación Hablamos mucho con Andrés José Que él estuvo también en Toronto con nosotras en toda la previa de la clasificación Y sí, nos contó que es como Disneylandia ir a los Juegos Olímpicos Que disfrutemos mucho y que podamos aprender de los mejores Que eso es lo más importante Yo, Manuela Piso, soy muy cabezadura Muy perseverante también No soy la mejor jugando Entonces me esfuerzo tanto físicamente como tácticamente para hacerlo Y entreno mucho Para mí Río va a ser una experiencia inolvidable Voy a tomar todo lo que pueda De todos los demás atletas De lo que sea la infraestructura, la alimentación, de todo Voy a poder tomar todo lo que pueda Y deportivamente queremos ser diploma Poder estar igual a los equipos europeos Es muy importante para nosotras No solo hacer partidos, sino poder ganar un partido Para el jambo argentino es muy difícil este Juego Olímpico Porque son los 12 mejores del mundo Y los campeones de todos los continentes Así que va a estar difícil Pero confiamos en que se puede lograr La fase de grupos está buena Porque tenemos a Corea Que en el mundial estuvimos ahí de ganarle Juega como un europeo Pero no es europeo También tenemos a Suecia Que no entra en los mundiales Pero bueno, es un equipo fuerte Y esos son los dos equipos Que planeamos poder hacer partido Francia no está en su mejor momento Así que está bueno Y creo que nos tocó una buena zona para los Juegos Como primera parte sí es el diploma A ver si se puede lograr Y bueno, si puede venir algo más Sería genial Y la derrota siempre es fea Es feo perder Pero uno tiene que aprender de los errores Y si uno no tiene que ganar Pero tiene que aprender de eso Es válido Pero bueno, voy a estar triste si perdemos Y voy a estar feliz si ganamos Pero siempre tomando el aprendizaje Me motiva crecer Poder hacer que el handball argentino crezca No solo para mí Sino para todo lo que viene Las más chicas Nosotras Y poder ganarle un europeo Sería una gran motivación Para lo que viene en el futuro Para mí empieza otro ciclo olímpico Me gustaría también formar parte De ese nuevo ciclo Hasta Tokio Y que las más chicas también entiendan De que uno tiene que esforzarse para hacer eso Y que esto no fue suerte ni nada Fue un trabajo de todas Y que hay que seguir haciéndolo Y seguir entrenando Para poder estar en Tokio Y seguir creciendo Me marcó mucho Los Juegos Panamericanos de Guadalajara Que perdimos por un montón Y yo todavía no entendía Era chica Y no entendía la magnitud Que era poder ganar Y jugar un juego olímpico Como ahora lo estoy viviendo Y ese momento me marcó mucho Porque a partir de ahí Empezó una nueva etapa Para mí Un objetivo tan grande Como clasificar una olimpiada Ese fue el punto que me marcó Con Gonza Sí, hablamos un montón De lo que es este juego olímpico Los dos Es la primera vez Que vamos a competir Así que No nos damos mucho consejo De lo que va a ser ahí adentro La villa O el torneo en sí Pero Sí, estamos muy contentos Y muy ansiosos Por estar allá Y vivir todo lo que se viene Sí, yo creo que Que se está apoyando Más a los deportes femeninos Por esto de que De que las Panteras Clasificaron también A los Juegos Y nosotras también Y eso está bueno Para las mujeres Que hacemos Los deportes femeninos Que no solo los hombres Pueden clasificar Y pueden ganar Sino que nosotras También podemos hacerlo Y nos está apoyando mucho Pues Chau Chau Chau.